Juan Carlos Padilla Aranda, un comerciante de 28 años, comerciante de tamales, murió luego de ser detenido por agentes ministeriales. El hombre, corrijo la edad, dije 28 años, de 54 años, tenía presuntamente una orden de aprehensión en su contra. Los policías ministeriales lo ubicaron en una calle, donde caminaba el comerciante con su familia, alrededor de las 3.30 de la tarde, le acompañaban su esposa y su hija en una calle de Celaya, cuando una camioneta de la policía ministerial, que ya sabe, no tienen logotipos, no tienen placas, no sabe uno si es una célula del narcotráfico, si es un policía ministerial, no sabe uno qué está pasando. Pero llegan estos sujetos sin identificarse, sin presentar nada, fuera de todo protocolo, la familia documentó el momento de la detención, se opuso por supuesto a la detención, lo terminaron detuviendo, le pusieron las esposas, lo subieron a la camioneta y se lo llevaron. Bueno, la familia comenzó la búsqueda de Juan Carlos y no lo encontraron, por ningún lado. Finalmente, después de visitar la policía municipal, la fiscalía de justicia en la región C, etc., fueron notificados que Juan Carlos fue entregado, golpeado, bañado en sangre en el Hospital General de Celaya, muerto. Tenía evidentes señales de violencia, golpes en el cuerpo, llegó con la mandíbula rota, ensangrentado y Fátima Padilla reconoció por última vez el cuerpo de su padre muerto en el hospital. Este controversial personaje de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, Carlos Zabarripa, se concretó a publicar dos tuits para decir, ya están detenidos los policías y están sujetos a investigación. La Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato ya abrió la carpeta de investigación al respecto. ¿Y qué? ¿Ahí se quedan las cosas? Señor gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, ¿ahí se quedan las cosas? ¿Ahí termina otro caso más? ¿Otro caso más como el de la policía de Guanajuato que agarró a golpes a jovencitas manifestándose? Es pregunta. ¿Nos tenemos que acostumbrar a esta ruta, a esta forma de impunidad, de ineficiencia, de falta de protocolos o cómo? ¿Por qué no se ve precisamente a la policía deteniendo a quienes se ejecutan a diestra y sinestra en Guanajuato, señor gobernador? Y sí, es su ámbito de competencia. Y sí, señor gobernador, es su ámbito de responsabilidad. Puede usted decir lo que quiera, pero es su ámbito de responsabilidad. Como lo es de todos los gobernadores, que entierran la cabeza en la arena y hacen y voltean para otro lado cuando estos temas les toca resolverlos. Aquí no le puede echar la culpa ni a la Guardia Nacional, no, no. Es su responsabilidad. Y si es su decisión mantener al procurador Samarripa y al señor Cabeza de Vaca y a todos estos personajes que están marcados por el cuestionamiento permanente y el enojo social allá en Guanajuato, allá usted, señor gobernador. Pero mientras tanto están costando vidas. A ver si duerme tranquilo. A ver si duerme tranquilo. Gracias.